Hola a todos, esta es una clase asincrónica para Milo o para todo aquel que necesite sobre geometría de triángulos. Bueno, vamos a comenzar entonces, le voy a ir mostrando primeramente un repaso por las propiedades de los triángulos que ya veníamos trabajando con Milo y para que todos lo recuerden. Una de las principales propiedades era la propiedad triangular que decía, lo siguiente que ustedes ven ahí enunciado, que dice que las longitudes de los lados de un triángulo no pueden ser cualesquiera, sino que para que un triángulo pueda construirse, la longitud de cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados, o lo que es lo mismo, cada lado debe ser mayor que la diferencia de los otros dos, como ustedes lo ven resaltado ahí. Entonces, si tomamos en cuenta por ejemplo este triángulo que ustedes están viendo acá dibujado de ejemplo, y consideramos que este lado tiene dos centímetros, este otro lado tiene tres centímetros, y este último lado tiene cuatro centímetros. Vamos a ver si cumple la propiedad triangular. Entonces, si sumamos dos más tres no da cinco centímetros, por ende es mayor al ángulo restante que es cuatro centímetros, si sumamos cuatro más tres no da siete, por ende es mayor también que el lado restante, y sumamos cuatro más dos es seis, por ende también es mayor que el lado restante, y si hacemos las diferencias, también vamos a ver que se cumple la propiedad triangular. Por ende, este ángulo si es, este triángulo, perdón, si es posible y puede realizarse. Derivado de esto también se encuentra otra propiedad geométrica con respecto a los lados, donde dice que el ángulo mayor se opone al lado más largo del triángulo, y al contrario. Por lo tanto, si dos lados son iguales, sus ángulos interiores opuestos también son iguales, y viceversa. Entonces, considerando un triángulo equilátero, estos son regulares. Los triángulos equiláteros son los que tienen todos sus lados iguales, que también vamos a ver ahora la clasificación. Entonces, teniendo en cuenta que el lado más largo de este triángulo es el de cuatro centímetros, su ángulo interior opuesto, es este que se encuentra aquí en la parte superior, este de aquí, por ende va a ser el ángulo mayor de los tres ángulos interiores de este triángulo. Y si consideramos que ambos lados tienen, por ejemplo, tres centímetros, estos dos ángulos que se encuentran en la punta de cada, de cada, en la punta de este triángulo, opuestos unos a otros, también van a ser iguales. Ahora, si tenemos en cuenta otra de las propiedades de los triángulos, que es conocida como la propiedad fundamental de un triángulo, que nos dice lo siguiente. La suma de las medidas de los ángulos internos es un triángulo, siempre nos da 180. Por ende, este triángulo que tenemos aquí dibujado, tiene tres ángulos interiores que son alfa, beta y tita. Por ende, la suma de los tres, como está aquí expresado, nos da 180 grados. Si consideramos ahora, en lugar de los ángulos interiores, los ángulos exteriores, uno por vértice, también tenemos la propiedad de que la suma de los tres ángulos exteriores nos da 360 grados. Entonces, por ejemplo, este triángulo que ustedes están viendo aquí, dibujado que tiene por vértices A, B y C, tiene por ángulos exteriores en el vértice A la X, en el vértice B la Y y en el vértice C la Z. La suma de esos tres ángulos exteriores nos va a dar 360 grados. Ahora, la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los otros dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué significa eso? Considerando, por ejemplo, este triángulo primero que se encuentra aquí, que estoy marcando, tenemos el ángulo interior alfa y el ángulo interior beta, y el ángulo exterior en el vértice C, que es X. La suma de los ángulos interiores alfa y beta va a ser igual al valor del ángulo exterior X, que se encuentra en forma opuesta a los otros dos ángulos interiores, o sea, no adyacente a este ángulo exterior. Lo mismo sucede con este triángulo que ven aquí en el medio. Tenemos de ángulos interiores alfa y beta y el ángulo exterior Y. Ese ángulo exterior va a ser igual a la suma de estos dos ángulos interiores, siendo este no X, sino el ángulo alfa. Y si ven ustedes el último triángulo, también tenemos un ángulo exterior en el vértice restante, que es el vértice A, el ángulo exterior Z, y los ángulos interiores no adyacentes a este ángulo Z, beta y tita. Por ende, la suma de beta y tita va a ser igual al valor del ángulo exterior Z. Así también vamos a ver cómo se clasifican, si vamos a la siguiente imagen, cómo se clasifican los triángulos. Tenemos dos criterios para clasificar los triángulos. Primero, atendiendo a sus lados, que tenemos tres grupos, los escalenos que tienen sus tres lados distintos, los isósceles que tienen dos lados iguales y otro desigual, y el equilátero que tiene sus tres lados iguales. Y teniendo en cuenta los ángulos interiores de un triángulo, tenemos los triángulos rectángulos, que tienen un ángulo recto, como el que está acá dibujado. Es decir, tienen un ángulo de 90 grados, este de acá es de 90 grados, por ende es rectángulo. Los triángulos acutángulos, que tienen sus tres ángulos agudos, como por ejemplo este que está aquí en el medio. Y el tercer tipo de triángulo son los octuosángulos, que tienen al menos un ángulo interior octuoso, que es este que se encuentra aquí. Bien, ahora, si analizamos la clasificación de los triángulos, también vamos a observar que se derivan propiedades con respecto a esto. Una de las propiedades, es esta que ustedes ven, algunas de las propiedades, perdón, son estas que ustedes ven acá enunciadas. Que dicen lo siguiente. Si recordamos que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre nos da 180 grados, se dice lo siguiente. Que en un triángulo rectángulo, que era aquel que tenía al menos un ángulo recto, los otros dos ángulos tienen que ser necesariamente agudos. En un triángulo obtusángulo, que es decir, aquel triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados, los otros dos ángulos, aparte del obtuso, tienen que ser necesariamente agudos. O si lo decimos de otra forma, todo triángulo debe tener siempre dos ángulos agudos, siendo que el tercero puede ser otro ángulo agudo, un ángulo recto o un ángulo obtus. De esta manera también sabemos que un triángulo equilátero va a ser equiángulo, es decir, van a tener sus tres ángulos iguales, y como tienen que sumar 180 grados, cada uno va a medir 60 grados. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa, y los otros dos catetos. Entonces, por ejemplo, si dibujo más o menos por acá, un ángulo rectángulo, perdón, un triángulo rectángulo, este lado se llama hipotenusa, y estos dos lados son los catetos. Tienen nombres particulares los lados de un triángulo rectángulo. Y si el triángulo rectángulo isósceles tiene un ángulo recto y sus catetos son iguales, es decir, este lado y este lado son iguales, los ángulos agudos también son iguales y miden 45 grados, es decir, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí van a ser iguales y van a medir 45 grados. Que si sumamos los dos nos dan 90 grados, más los 90 grados restantes del ángulo recto, nos dan en su totalidad los 180 grados, cumpliéndose la propiedad fundamental de los triángulos. Y por último, vamos a pasar a ver uno de los elementos de los triángulos, que es la altura. La altura, como ustedes ven bien acá, es esto que está aquí enunciado. Dice, es la recta perpendicular que se traza desde un lado al vértice opuesto. Y las tres alturas de un triángulo se cortan en un punto denominado ortocentro. Es decir, que si tomamos cualquiera de los lados de un triángulo, por ejemplo, este lado AC en el que tenemos aquí dibujado, e intentamos trazar la altura de este lado, tenemos que trazar una recta perpendicular a ese lado que pase por el vértice opuesto a ese lado. Entonces, el vértice opuesto al lado CA es el B, y esta recta que ustedes ven acá, esta va a ser la altura, por ejemplo, vamos a ponerle altura A. Ahora, lo mismo podemos hacer teniendo en cuenta el lado AB. El lado AB también tiene, vamos a trazar una recta perpendicular a ese lado que pase por el vértice opuesto a ese lado, que es el vértice C. Por ende, esta va a ser la altura B, por ejemplo. Y si ahora tenemos en cuenta el tercer lado, que es el lado CD, el vértice opuesto a ese lado es el vértice A. Por ende, si trazamos una recta perpendicular a ese lado que pase por el punto A, por el vértice A, ese vendría a ser la altura C. Eso se ve acá reflejado en cada uno de los triángulos que están aquí dibujados debajo, y se ve claramente la altura de cada uno de los lados, siendo esta siendo esta la altura del lado B, C. Entonces podemos poner la altura del lado B, C, que se ve bien que es perpendicular al lado B, C, y pasa por el vértice A. Después tenemos la altura del lado AC, que es esta, que es perpendicular al lado AC, y pasa por el vértice opuesto, que es el vértice B. Y después tenemos la altura AB, que es perpendicular al lado AB, y pasa por el vértice opuesto, que es el vértice C. Si tenemos en cuenta también estas alturas, o estos elementos, o uno de los elementos de los ángulos, que es la altura, también vamos a poder descifrar o deducir algunas propiedades, que son las siguientes. ¿Cuáles son las propiedades de los triángulos con respecto a la altura? La siguiente. Dice, una altura puede ser interior al triángulo, exterior al mismo, o incluso coincidir con algunos de sus lados. ¿Qué quiere decir esto? Que las alturas pueden estar trazadas dentro del triángulo, fuera del triángulo, o en algunos casos, dependiendo del tipo de triángulo, también coincidir con el lado. Por ejemplo, si el triángulo es rectángulo, si el triángulo es rectángulo, la altura respecto a la hipotenusa es interior, y las otras dos alturas van a coincidir con los catetos. Entonces, si ustedes se imaginan un triángulo rectángulo, de esta manera, la altura de la hipotenusa va a tener que pasar por este lado, por este pérdice, perdón, de esta manera. Esa va a ser la altura de la hipotenusa. Y si tenemos que trazar la altura de este cateto, va a ser justamente el otro cateto. Y si tenemos que trazar la altura del cateto de abajo, va a coincidir con el otro lado, que es el otro cateto de este triángulo rectángulo. Ahora si consideramos un triángulo acutángulo, todas las alturas van a ser interiores al triángulo. Es decir, que todas van a quedar trazadas por dentro del triángulo. Y si el triángulo es obtusángulo, la altura respecto al lado mayor va a ser interior, y las otras dos alturas van a ser exteriores al triángulo. Entonces, consideramos acá un triángulo acutángulo, donde sus tres ángulos son agudos. Las alturas con respecto a este lado va a pasar por este punto, la altura con respecto a este lado va a pasar por este punto, y la altura con respecto al lado inferior va a pasar por el vértice de arriba. Entonces, todas se ven ahí, que todas las alturas quedan trazadas en el interior de este triángulo. Ahora si el triángulo es obtusángulo, perdón, de esta manera, dibujamos más o menos un triángulo obtusángulo, vamos a ver que la altura, con respecto al mayor de sus lados, que es este, tiene que pasar por el vértice opuesto a ese lado, que es este de acá, entonces va a ser aproximadamente, va a estar por aquí. Esa va a ser una de las alturas. Ahora si tenemos que trazar la altura con respecto a este lado, que es uno de los lados del ángulo obtuso, ya tenemos que pasar esa altura por este vértice de acá, entonces la altura ya no va a quedar trazada dentro del triángulo, sino que yo voy a tener que hacer una extensión de uno de los lados para poder trazar la altura. Entonces hago una extensión de este lado más o menos para acá, y trazo la altura de esta manera, de esta manera pasando por ese vértice, entonces esa altura, vamos a ponerle altura A a esta, altura B a esta, eso ya va a quedar fuera, y si tengo que trazar el lado, perdón, la altura con respecto a este último lado, tiene que pasar por este vértice, y también voy a tener que hacer una extensión de ese lado por fuera, por fuera del triángulo. Entonces hago una extensión más o menos de este lado, y trazo acá, trazo acá mi altura C, que también va a quedar trazada, todas quedan trazadas fuera, estas dos quedan trazadas fuera del triángulo, por ende son exteriores. Y si se considera un triángulo isósceles, la altura correspondiente al único lado desigual, es la que va a dividir el triángulo, en dos triángulos iguales. Bien, entonces hicimos un repaso de las propiedades principales, de un triángulo, con respecto a sus ángulos interiores, exteriores, a sus lados, vimos también cuál es la clasificación, de acuerdo a sus lados y a sus ángulos, y nos queda por último, y también vimos uno de sus elementos, que es la altura, y nos queda por último, rever o poner en práctica todo lo aprendido, con estos ejercicios, que los invito a que lo puedan observar y desarrollar, donde acá tenemos que en el primer caso, hallar un, tenemos que hallar uno de los ángulos interiores, por ende tenemos que saber o recordar la propiedad que dice que la suma de los tres ángulos interiores no va siendo 80 grados, aquí también tenemos que resolver cuánto mide este ángulo, y a partir de cuánto mide este ángulo, también conocer cuánto miden los, uno, el superior, este del vértice superior, y después para resolver los otros dos ejercicios tenemos que tener en cuenta que la suma de los dos ángulos interiores es igual al valor de un ángulo exterior opuesto o no adyacente a esos dos ángulos interiores. Y por último, también los invito a poner en práctica lo aprendido sobre la altura, que les pide que en un papel, con la ayuda de una regla y un compás, o los elementos buenos que ustedes puedan contar, dibujen un triángulo aputángulo, realicen sus vértices, realicen sus alturas, comprueben las propiedades de las alturas, y vean si son interiores o exteriores. Nada más, muchas gracias, espero les haya servido, hasta la próxima.